Bueno, buenos días otra vez, segundo día de la semana y nada, empieza Nacho, el día. Nacho, otro clásico de nuestras hermanas. Como he estado, la Baila actualmente está trabajando en la empresa Dessy, está, vamos a estar allá desde la lista, ¿no? De proyectos. Y es una empresa muy importante a nivel de medio octavo. Yo creo que la tercera o la cuarta, la que viene a nuestras hermanas. Bueno, la cuarta ya. Voy a leerla con esa verdad que ha venido, porque cada una son de su padre y su madre. Viniste, inicialmente parece que fue en el 2015, hablando de comunicación en el NFC entre Rappet y Android, para nuestros chicos Rappet, que estuvieron aquí poniendo. En el 2016 desarrolló un seguro de aplicación en el CEDC Papá, en Android y Comunitica. Eso fue el año pasado. Es un defensor del software libre y actualmente viene hablándonos de lo que son las gestiones de proyectos. Él tiene certificación de, ¿cómo es? Scrum. Scrum. Scrum Master, parece que se llama. Scrum Manager. Scrum Manager, perdón. Entonces, es un descrito del tema de desarrollo de proyectos de forma colaborativa. Tema que a los alumnos de Dauras debería de sonar, sino de aquí a pronto. Entonces, y después la siguiente charla nos va a hablar de lo que es una pila de análisis de monitorización de LOG y que sea un tema más especializado ya lo que es de ACI. Entonces, sabéis que la siguiente hora nos vamos a dividir. Los de ACI nos vamos a quedar aquí y los de DAU se van a ir arriba a la siguiente charla. Así que nada, dadle la bienvenida y muy duro. Sí, parece que sí. Bueno, pues nada, esta es mi cuarta semana aquí. He preparado sin darme un día, nosotros con tanta gente. Y yo creo que lo que quería dar este año es un par de charletas. Esta primera es la primera vez que se pudo ir a charla no técnica, con toda la experiencia que he tenido profesionales a lo largo de dos años, siendo desarrollo de una. Pero en los otros que hacen a nivel inicial de la charleta, entonces no programamos. No programamos en trabajo, programamos en casa, que me gusta, porque necesito aprender, decir, vamos, no sé yo. Entonces, este año, la primera motiva a los autos de esta charla ha sido lo siguiente. Me comentó a una compañía de niña, que es doctora en diplomática, que hizo una entrevista de trabajo antes de ser compañía de mi, que había hecho una entrevista de trabajo en toda empresa, y que entrevistó a los que he preguntado, pues, pues, son las metodologías ángeles. Y mi compañera, pues, en ese momento no tenía ni idea. Y la verdad es que se quedó un poco en contact de no saber qué era la metodologías ángeles. Y incluso creo que desde el discurso, me disfrutó bastante la entrevista. Este es el motivo porque quiero dar unas sacas no técnicas en la sala de gestión. Porque conocer la metodologías de gestión anterior no solo da que conocer el analista, el especialista, la gente va a conocer todos. Todo el que forma parte de un equipo de desarrollo o de ese tema. Porque todo el mundo se integra, cuando un equipo se va a ver de esta manera, se integra todo el mundo trabajando de la misma forma. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, 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 vamos a ver. es cierto, es que de un desarrollo tradicional, hay una serie diferente. En vez de que el equipo está especializado en no agotar, no agotar y no agotar, normalmente son un equipo multidisciplinario. Eso ha pasado conmigo con mi carrera, porque yo me he quedado en entrar a otro mundo. Yo ni programo bien, ni a mí me he hecho un sistema bien. Ahora dos cosas, como puedo, pero soy más multidisciplinario que especializado en una cosa. En lugar de un clásico desarrollo en fase, lo que ocurre es que se solapan todas, las normas comunes. En lugar de un tocho así, de requisitos detallados, que te pide el cliente que haga un documento sin más que dar requisitos, lo que vamos a hacer es preguntarle al cliente en cada momento qué prefieres tener. Y en lugar de un seguimiento, el soft team del plan, lo que vamos a tener es que adaptarlo a los cambios y si no os vayáis documentando, os pide. Vale. El proyecto aquí les da la misma importante de toda la charla. Porque en el domingo, 13 personas, más 4, 17 personas, 17 ingenieros muy orientados, lo que van a tener ahí, el anchor bot, que es el criado en el CRITCOM, que si no, como se habéis sabido, el código limpio, teneréis que conocerlo. Se reunieron en un hotel y firmaron lo que se llamó el manifiesto ágil, ¿vale? Los gestos ágil son los gestos, no hay nada más gestos y poco más. Pero hay un poco artísimo. Dice, estamos poniendo al descubierto mejores métodos para hacer software, haciendo y realizando a otros que lo hagan. Con este trabajo valoramos. A lo individuo existe la acción por encima de los procesos y herramientas. El software que funciona por encima de la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente por encima del contrato, y la respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan. Aunque hay valoramiento de la derecha, valoramos más los del cliente. Esto es importantísimo en la actividad de entenderlo, y esto es lo que nos gusta mucho hacer, hacer entender a los ejemplos del proyecto. Con el mío he tenido más suerte porque lo metimos en el equipo y no hubo ningún problema, ya que vamos trabajando mucho a lo. Ahora, que viene su interacción por encima de los procesos y herramientas. Hay procesos en las corporaciones que te pueden durar, para durar un ticket, para el soporte, tú puedes durar 5 días, más que poner el ticket. Lo que dice el proyecto aquí, que se valoren más interaccionadas con las personas, que para eso están, y forman parte del equipo. Hagan con ellas, deciden que tengan este proyecto. El software funciona por encima de la computación. Lo que dice esto, no quiere decir que no documenten eso. Tienes que documentar, tienes que hacer una anterior comunicación seguro. Pero lo que está diciendo, y no necesito aquí, es que prefiero que me instruccione en el software a hacer de que me entregue una administración de 800 páginas para la última oficina. Eso es fácil de tener. La colaboración que me invierte, por encima, hay contratos. Hay contratos cerradísimos, en los que apenas se puede mover, y al final, el equipo no trabaja igual. No trabaja igual de, o que está bien, o que está bien, o que está bien. Y la respuesta es que hay por encima de un plan. No significa que no haya lugar. Hay plan. Claro que hay planificación. Pero, si tú estás haciendo un proyecto, no sé, de una red social, y ves que tu competidor saca una funcionalidad, o sea, estás trabajando en Telegram, y WhatsApp saca una funcionalidad que da leche. Tú vas a seguir haciendo el mismo plan que antes. Está claro que no. Que ahora tendría esa funcionalidad para competir con ellos. A eso se refiere con la adaptación aplicable. ¿Vale? Luego, esto se lo puse, bueno, para mi jefe, eso, de una tira de librer. ¿Alguien conoce a la experta aquí? ¿Habéis visto alguna tira de librer? Una tira cómica de ingeniero, bastante graciosa. Llega el ingeniero y dice, necesitamos este programador. Y le dice al jefe, ¿pues usa alguna metodología de programación ágil? Le dice el jefe, le digo, la programación ágil no significa simplemente que pueda hacer más trabajo con menos personas. Y le dice el jefe, pues cuéntame palabras, que hagan eso. Y me pregunta otra vez. ¿Vale? Es un poco como, la verdad que es una visión de como nos ve desde arriba. Parece que, bueno, peor está esto y así necesita menos gente, ¿no? Necesita la misma. ¿Vale? ¿Cómo desarrollamos esta tecnología? Pues, básicamente, lo que pone aquí, el equipo tiene que producir de forma óptima incrementos en la dirección ajustada por la visión que le da al cliente, en el orden de prioridad que necesita el negocio. Y luego hace iteración. Esto quiere decir, el cliente tiene una idea, el cliente se integra dentro del equipo y empezamos a hablar todos, a desarrollar esa idea, que cómo la vamos a hacer. La exploración y el desarrollo, cuando desarrollamos esa iteración, ese incremento, lo revisamos todo y volvemos a hacer lo mismo. ¿Vale? ¿Hasta qué? El cliente dice, esto lo voy a pedir. ¿Vale? Eso lo podemos saltar y luego. Eso, a la hora de la gestión aquí, podemos hablar de la gestión ágil y la quitar al desarrollo. Creo que aquí hay gestión de desarrollo, no solo de desarrollo, sino de sistema. El trabajo de sistema y esto se ha hecho en todos los días ácidos. Hay modelos de gestión ágil enfocados a la gestión ágil y que se centra en todos los gestión ágil. Fue como una serie de los más interesantes o los más famosos. X3 Programming fue, o es el más famoso a la hora de programar, que se hace con un par, con un par de programadores. Eso en España no es muy común comerlo, a no ser que hay compañeros de ningún problema. Pero fuera de esas únicas, por ejemplo, se venden horas por cada par de programadores. ¿Vale? Y luego es Frank, que es a la hora de la gestión pura del proyecto. ¿Vale? Es que, lo que decía, ¿por qué me interesa que por lo menos sepáis lo que es Frank? Pues para que no os pase, como a estas chicas que le di a estos comentarios de compañera, que llegáis una entrevista de abajo y para que no hayáis trabajado nunca, pero por lo menos que os suben. ¿Vale? Esto es Frank, ¿vale? No tiene más. Frank no tiene más. Frank no tiene más. Tiene una pila de productos, ¿vale? En la pila de productos, cuando se colocan las historias del usuario, ahora veremos lo que son las historias del usuario, se ordena por prioridad, esa historia del usuario, una pila del sprint, que veremos lo que es también. Un sprint, que son una serie de formas de trabajo. Aquí, con el 15 de 60 días, nosotros hacemos 15 minutos a más de trabajo, ¿vale? Un ciclo de trabajo diario, en el que trabaja todos los días hasta cumplir ese sprint, esos 15 días, y eso produce algo, algo que quiere el cliente. Y vuelve a lanzar, vuelve a coger a la pila de productos, lo que es más importante para el cliente, lo pasa a ese sprint de 15 días y vuelve a trabajar sobre él. El club no tiene más. Eso es lo que tenéis que contestar cuando os pregunteis a este tema de la entrevista. ¿Vale? Bueno, esto hemos montado bien sobre el gráfico. Y un punto de acción, porque esta es una charla que le diría, como digo, a los cartas de proyectos de allí, tiene más de los cartas de allá. La historia del usuario que he comentado, que es lo que se coloca en la pila de productos, son simplemente tarjetitas de fin. ¿Vale? Con un ciclo y con lenguaje coloquial, se explica cada funcionalidad. O sea, aquí pone como un rol, quiero esta funcionalidad para obtener algo. Por ejemplo, este. Como cliente actual, quiero ver productos relacionados para ver si hay otros productos que os pueden interesar. Se prioriza, es el sector y el usuario, y se pone el post. Ahora vamos a consumir el post. ¿Vale? Aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos. Eh... Para que si... Si me interesa ver cómo se crea la lectura del usuario, pues dejo los ejemplos para que podáis la verdad. Por ejemplo, otro título. Y mirar la salida de dinero. ¿Cómo van a la señora menor? Quiero que el tarjeto va a irse de por donde va a salir el dinero con una señal de luz. Entonces, para los desorientados. ¿Vale? Otro ejemplo. Y el... Un ejemplo de tarjeta por delante y por detrás. En la práctica, hay mucha gente que utiliza este, lo ponen en una cartulina. Nosotros que estamos en una cartulina, lo vamos poniendo post, por ejemplo. ¿Vale? Lo que hemos visto de la pila de producto, eh... Para hablar de lo que son las... Lo que representa, sí, esta pinta. ¿Vale? Lo que representa, sí, esta pinta. Nada más un inventario de funcionalidades. ¿Vale? Funcionalidades, mejoras, cosas que hay que corregir. Y nada más que esa pinta, con toda la historia de usuario, representa todo lo que quieren los clientes, usuarios y todo el mundo. ¿Vale? La pila de producto, quiere empezar a continuar la producción. Y al cliente, porque el cliente se entrega dentro del equipo, es el que decide la prioridad que tiene. ¿Vale? Este es un ejemplo de pila de producto. Como... Más o menos... Podría ser una hoja de cartulina. También lo he trabajado con una hoja de cartulina. Con su identificador, eh... La historia de usuario. Ask and... Can you say the user? What's the client that you want to use? ¿Vale? ¿Vale? El mismo lenguaje. Lo único que pasa es que no es la estimación y la prioridad que está. Por eso se coloca esta la primera. El cliente quiere que esa sea la primera de desarrollo. ¿Vale? La pila del PRI. Mira. Aquí hay un tablero. Esto es un tablero en Canva. ¿Vale? Tableros en Canva. Eh... Este tablero se puede colocar la pila de producto para la historia de usuario. Pues con tarjetas más grandes. Y luego, eh... Se van desarrollando estas pilas... O sea, estas historias de usuario. Se tienen que componer en tareas para construir un incremento. Es decir... Si yo tengo una tarea... Como... Esta por ejemplo. Como usuario no autorizado. Lo habréis visto muchas veces en el otro lado. Asar a la web. Como usuario no autorizado. Quiero que haga una muerta nueva. Eso se tiene que deducir en desarrollo. A que tengo que crear. O tengo que utilizar un módulo de lobby. Tengo que prevenir la sesión autorizada. Tengo que prevenir la ingresión en SQL. Tengo que hacer un montón de tareas asociadas. Nada más que esa historia de usuario. O esas son las que se colocan en el pendiente. Siempre que el cliente considera que es la manera más fuerte de ellos. Se colocan en pendiente. Nosotros, cuando hacemos la reunión diaria. Normalmente. Vemos quién sería capaz de hacer mejor esa tarea. Que la que quiero hacer yo la cojo de pendiente. Y la puedo incluso. Y luego voy a hacerlo. Cuando termino me levanto a octavio. Y la pongo en trenza. Va. Eso sería el 6 de ellos. Un incremento. Un incremento. De todos los que hemos visto que es. Un incremento es. Pues. De las dos semanas. Que hemos estado trabajando. En el módulo de lobby. En la prevención de SQL. En el que hemos estado trabajando. En el módulo de lobby. En el estado de producto. Lo que no haya dado tiempo a hacer en dos semanas. Eso es un incremento. Y es uno que se le entrega al cliente. El cliente te lo revisa. Y ver si. Ve si eso es lo que quiere. O tenemos que cambiar de visión. En 15 días. Vale. Bueno. Lo que hemos visto. Hemos visto la historia del usuario. Hemos visto la pila de producto. La pila de sprint. Donde colgamos las tarajitas pequeñas. Que vamos a hacer en estos 15 días. Y el incremento. Lo que entregamos. Vale. Los roles del crew. Hay tres roles del crew. Que son esos tres. El pregúntame. El equipo en si. Que las caras más. El pregúntame. Es la persona. Del cliente. Que se tiene que vivir con nosotros. Para aquí. Y aquí. Donde nos hace proyectos. Dicen. Pero como va a venir alguien de aquí. Sabes pegar contigo. No significa. Que tiene que estar físicamente. Puede colaborar. En todo el ente. Significa solo eso. Que trabaja contigo. No se queda ni. Al final de la línea. Quedando aquí. Dentro de 6 meses. De entrega con el hecho. No. Trabaja los 15 días contigo. Diciendo por aquí. O por allá. Porque al final. Que quiere algo hacer. ¿No? Y probablemente. No quede lo mismo ahora. Que después de 6 meses. De eso. Se trata. El tema de. La gestión. ¿Vale? Entonces. Lo que pone a mi. Más o menos. Es que. Se le da. Cierta libertad. A algunas profesores. Evidentemente. Como que. Es. Que financia el proyecto. ¿Vale? Y eso quiere decir. El orden. Los implementos. Y la. 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 para sacar una funcionalidad, se tendría que cargar todo lo que tenga en la pilar del gusto y que voy a poner una pilar del gusto para mi equipo, para intentar vencer a WhatsApp y sacar las mismas funcionalidades en el menor tiempo posible. El equipo de desarrollo, de sistemas, de diseñadores, todos, en la lista de Google. Se recomienda que mi equipo de Google esté entre 4 y 8 personas. Mi equipo actualmente tiene 16 desarrolladores, porque el diseño yo solo lo tenemos a otra vez. Entonces, como solo se recomienda entre 4 y 8, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues como tenemos un montón de proyectos, hemos partido en varios equipos, varios equipos ápires por proyectos. De tal manera que para hacer estas funcionalidades, hemos creado proyectos en un medio equipo de personalidad. Aquí 6, aquí 4, los que han hecho falta. Lo malo de esto significa que estoy con el vida de Google, o por lo menos todo lo mismo. Tengo que estar por cada equipo, que están a gestionar, que es lo que vamos a hacer y que es lo que se hagan. Lo que hemos comentado es decir, debe de ser un equipo multidisciplinario. Importante, no hay un gestor, esto sí que también le cuestionaba muchísimo a los jefes de proyectos mayores. No hay un gestor que depende así de igualitaria, todos los miembros participan en la discesión. Y claro, cuando hace proyectos de 50 años, dice, vale, entonces yo ¿qué hago? No le mando ni a la gente. Pues no, no le mando ni a la gente. Eres parte de él. Tú tienes que ser parte de él. Y el problema de tuyo, si tiene una buena idea o sabe programar mejor que tú, tú no tienes por qué decir, tienes que hacerlo así rosado. Tú lo vas a platicar con él, lo vas a ver con él y vais a tomar junto la misma decisión. Pero no va a ser tu decisión, va a ser la decisión del equipo. Y eso es lo que vamos a hacer proyectos así más malos que hacen. Pues respuesta a todo. Bueno, entonces el equipo comparte el objetivo y la responsabilidad. Todo el mundo va a hacer lo que es el TRANS. El líder del equipo, que yo no lo llamaría el líder, pero bueno, que es el primer cumplimiento del TRANS, que es el TRANSMANCER. En mi caso, son tres certificados en el equipo. Normalmente del TRANSMANCER a ser más indirectamente. Me suelto caramente, pero porque como no me gusta tanto, todo el día de reunión, pues normalmente suelo cortar la reunión. Pues voy a cortarlo, porque eso tiene su tiempo. Entonces, en el TRANSMANCER lo único que tiene que hacer es asesorar sobre agilidad al equipo, moderar las reuniones, revisar la parte del cliente. Esto sí que lo hago mucho, en la subición de internet, cuando hay un bloqueo, o alguien dice, oye, es que estoy con una gestión. El último bloqueo que he resuelto ha sido un desarrollador. Estoy con una gestión de hilos, y esto no funciona ni para atrás. Llamaba a los departamentos del sistema distribuidor, a los departamentos de arquitectura, juntaba reuniones, hacíamos entre todos, y al final nos vamos a acabar con la gestión de hilos. Esos son los impedimentos que debe resolver, y que tiene que hacer el TRANSMANCER2. Gestión de la línea de grupo, que, digamos que cada grupo esté colocado, y haya un, más o menos, buen rollo, y evolucionando las prácticas del CRUN. Este, esto lo veis en todas las certificaciones del CRUN, te pone este chiste, bueno, chiste, esta historia, te cuento, que es la diferencia entre compromiso e implicación, ¿vale? Si ves aquí, con un cerdito, y aquí una gallina, y dentro del cerdito ponen que están el propietario del gusto y el equipo. La trama es un poco al margen, y otros interesados como gallina, ¿vale? Esto viene de un cuento, el cuento decía que es que un cerdo, un cerrito, y una gallina va por la carretera, y le dice la gallina al cerdo, y dice, oye, me dice, vamos a abrir un restaurante, y le dice el cerdo, ¿un restaurante? Venga, vale, vamos a ir a un restaurante contigo. ¿Cómo me llamamos al restaurante? Tenía pensado cómo me llamaba al restaurante jamón con huevos. Claro, se quedaba todo el restaurante y dice, ¿jamón? ¿con huevos? Dice, pues entonces no lo voy a abrir contigo. Dice, porque si yo no tengo una trincha ya que jamón con huevos, dice, yo voy a estar comprometido. O sea, tú vas a estar realmente, tú vas a estar explicado en el proceso. Dice, pero a mí es que me van a comprometer la pata, o sea, es que yo pierdo la pata. Y esa era la diferencia entre compromiso e implicación. Lo que quiere decir es que nadie externo, como si tiene venido a esta compañía, puede interferir en el desarrollo del equipo como que el cliente está abierto, o sea, el cliente está abierto, o sea, el cliente está abierto, ¿vale? Pues si hay otra compañía, no sea que sea otro interesado, ¿vale? Pero no puede entrar a la misma juzgada porque está haciendo el cliente, ¿vale? Esto es un resumen de las palabras que hemos visto, ¿vale? Son tres errores que me interesan, como he visto la lenta, he visto los errores, y por último queda ver las reuniones, ¿vale? Hay tres reuniones, son las de planificación del team, de qué vamos a hacer en estas dos semanas, la reunión de seguimiento diaria, que esta es la que hago todos los días, de hecho hoy no la veo, la hace mi compañera, y la reunión de revisión, ¿vale? Hay una cuarta reunión, que es una reunión que, bueno, que viene ya todo el proyecto, ¿no? Nos estamos a ver qué hemos hecho cuando, y te ha construido, ¿vale? La reunión de planificación, que ha realizado una reunión de planificación, que hicimos la semana pasada, haciendo una reunión de planificación para un montón de proyectos, se tiene que dividir en dos partes, la primera es, qué elementos del acto del producto quiere el cliente que incluyan, o qué funcionalidades quiere el cliente que incluyan, y nos quedamos una hora más discutiendo eso, ¿vale? La segunda parte, lo que hacemos es desglosar todos esos elementos para descomponer las tareas de asignarse, por eso necesito expertos en la gestión de ellos, Este chico es experto en sistemas, lo vamos a asignar, ¿vale? Y eso, tenemos un máximo de 24 horas, porque no quiero decir que tengo 24 horas de asignarse, sino que, bueno, tienen hasta tres jornadas de trabajo para terminarlo, ¿eh? Es el tema de hacer reposar de dinamizar esta reunión, mentira, porque dije, pero bueno. El propietario del producto, que es el cliente, que ha expuesto en esta ciudad, y normalmente, eh, la verdad con el equipo esto, que mi equipo no sería nuestra, esto se está haciendo. Nosotros cuando terminamos, cuando terminamos, eh, la pida de minutos, porque hacernos mandar los PowerPoints más extendibles, en este caso a los bancos, para que decidan si es eso lo que quieren incluir y en qué unen de prioridad. La primera reunión era la planificación, la segunda reunión de seguimiento, es, eh, una reunión, eh, que no debe durar más de 15 minutos, y yo me pongo bastante, bastante serio, porque, tengo, ahora mismo, creo que tengo cuatro, cuatro reuniones de hoy a día de 15 minutos cada una, entonces, si no acabamos 15 minutos, no le voy a seguir, ¿vale? Entonces, es probable, que tres, eh, hace, el año pasado, un dominimiento en Samsung y Mate, eh, Samsung tiene un departamento entre Mate, que está en la vez, ¿vale? Y este sí fue el aspecto en desarrollo iOS, en salud iOS, ¿vale? Y me contaba que, que lo hacían, hacia micro, claro, evidentemente, hacia micro, en Samsung lo hacían, Samsung, nosotros, si se me ha pasado frente, y, eh, me contaba que, en Samsung y Mate, las reuniones, a veces, se le va un poquito la, la diaria, se le va a un punto de 15 minutos, que estaba un poco, un poco, un poco facilidad con eso. Eh, en esa reunión, en cada segundo de mi cuadro, hasta yo, tiene que responder a estas preguntas. Esta pregunta la hablo todos los días desde hace años. ¿Qué es lo que has hecho hoy? Y si tienes algún bloque? Bueno. Cuando estaba en Sevilla, trabajando en Guadalíne, eh, porque con el equipo que se ha recomido hacer de pie, con la grafida de la dulce, eso es complicado cuando, cuando sabes que eres parte del equipo en Sevilla, otro en Valencia, otro en, no quiero coger el teléfono y voy a estar, oye, estás de pie, no lo hacía este equipo. Asistimos todo el equipo y tal, y cuando estaba enseguida lo que hacemos, enseguida sí que estamos todos trabajando en el equipo de una nueva oficina y para el pleno de palabra nos quedamos peluches, que tenía el peluchero que tenía la palabra en ese momento y siempre que nos quedamos más de 15 minutos entre todos. Con la estimación actualizada tiene que reflejar el gráfico de avance que lo vemos y normalmente me toca a mí resolver lo que hay. La tercera reunión es el ACER, donde nos estamos a revisar cómo ha ido el PRIX. Es una reunión en la que no puedes llevar todo el COIN porque no puedes perder tiempo en 3 para la U, solo se trata de que cuando pasas las dos semanas ves cómo ha ido el abuso. Y cuando terminas le tienes que dar la información de cómo ha ido este PRIX. Normalmente es cuando te dicen, oye, pues en este PRIX hemos ido muy cortos con esta funcionalidad. No sé, por ejemplo, hemos ido muy cortos con la obtención de una lista de productos de la base de datos. No me gusta nada, o sea, para las siguientes dos semanas le vamos a dar más importancia a eso. Entonces, ¿cuánto se tarda en descubrir con este sistema? ¿Cuánto se tarda en descubrir qué van a formar? Un experimento. 15 días. En 15 días, tu cliente ya sabe si va a formar técnico. De la otra manera, en la gestión clásica, la gestión clásica que se suele estudiar, es prohibida clásica, ya lo conocéis. Normalmente, entre todo en la vida. Tu ves al cliente el primer mes, te tiramos un mes hablando, generamos un documento de registros así, un pecho de registros gigantes. Lo ves a los seis meses y cuando lo entregas algo, resulta que no eres lo que quieres. Eso es lo que trata todo esto de evitarlo. La cuarta reunión es la de retrospectiva que se suele hacer al final del proyecto y no viene por qué hacerse. El resumen de la reunión es que aquí va a tener una fincha, con el resumen de todos los mismos vídeos. El club se resumen, tirad la fecha. Os dejo un enlace, con mejor calidad, porque el agrario no se debe ver. Y un enlace a una web que te explica este ámbito, respecto a este segundo, que está escribiendo el impacto. El tema del punto de historia, no sé si conocéis una empresa cordobesa, de desarrollo web, de hecho, trabaja en el Rubi, de la llamada de amigo Pedro, se llama no solo software, no sé si conocéis la empresa. Pues, contaba algo de Pedro, porque una de las cosas que también me ha puesto mucho a hacer entender al jefe de proyectos de los autos, es que la gestión ágil no mide el trabajo que se realiza, sino lo que quiera, por terminar, y que normalmente se estima en puntos de estudio. No se estima en horas. Esa es la parte más complicada. No se estima en horas. Los puntos de historia normalmente suelen definir cuánto o cuán difícil es una tarea. No se estima en horas. Normalmente se suele estimar por la serie de figuras. Una tarea que le das en puntos de historia significa que es muy fácil, pero una tarea que le das en puntos de historia es muy difícil. ¿Vale? Esto es complicado, es lo más difícil de interpretar, sobre todo por los temas de proyectos más mayores, ¿vale? Y os contaba que... Hablaba con Pedro, el estudio de Galavi, que me encontré en Galavi, en Madrid, íbamos de reunión. Y le decía, porque él se certificó como pico, él certificó a toda la empresa. Oye, todas las empresas eran, en aquel momento, eran ocho, nueve casos, cito, veinte, no sé, ya, todo, nada. Y se identificaron en el mismo día que él. Y yo después te lo encontré hace poco y digo, oye, ¿te acuerdas cómo lo certificamos? Y luego, digo, digo, ¿tú no podrás tener puntos de historia? Digo, yo no, no consigo ni que entienda lo que es punto de historia. Mi equipo no quiere. Tienen que ser otros. Y el que dijo, no, 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 nosotros estimamos puntos de historia y vendemos al cliente puntos de historia. Digo, ¿cómo? Digo, pues no he tenido que pensar en todos los libros, en Google, en Amazon, en Facebook, sino que en la misma Córdoba se haces tú, y encima, purista, purista, en una empresa de equipos. Porque lo que me convirtió a mí, está en el sentido de trabajar más con, o hacer solo, o viajar solo, ¿verdad? El tema de los gráficos. El Band Up, hay un par de tipos, el Band Up y el Band Down. Simplemente, porque se va a integrar, mide todos los puntos que se van sumando de historia, hasta que le vas a... En la versión 1-2-3, que se han hecho, con 550 puntos. Pues va a sumarlo hasta que llegan con 550 puntos. Pero en la práctica, el que va a ser es este. El Band Up no mide cuánto le vas, mide cuántos te quedas. Entonces, si tú has hecho un proyecto que tiene, no sé, de ciertos puntos de historia, que sí, que pueden equivaler a mi valor, pero son de ciertos puntos de historia, tiene dificultad. En la práctica, bueno, o has terminado 15 días de trabajo, pues hemos completado esta tarea. Esta tarea, esta tarea, que es un punto suma 80 puntos de historia. O sea, los ciertos puntos de historia, si la resta 80, ves que el gráfico va bajando, hasta que llegue a cero, que es que no te quedan, no te quedan victorias completas, ¿vale? Este gráfico de aquí, por ejemplo, ¿qué significa? Significaría que, bueno, significaría que voy a rematar la ventana. Porque si yo tengo que estar aquí, en un punto, y la línea media es esta, significa que estoy por encima, quiere decir que estoy terminando tareas, estoy terminando un punto de historia muy lento. Y estos clientes, lo ve en una semana, no lo sé en ese, lo ve en una semana, ve que va a tomar. Intenta revisar entonces, sacarnos tareas y ponernos las normas de interés. Y esto, ¿qué sería? Pues esto sería un problema totalmente bien. Vamos, que vamos también, que cuando esto ocurre lo que hace, meternos tareas, para que no lo vaya tan bien, para que se ajuste un poco la cosa, ¿vale? Bueno, el tema de estimación, a un señor de Eman Software, que es una empresa también se le ocurrió, estimar, como hemos dicho, con la serie de figurantes, con ciertos cambios, con estos tres símbolos, infinitos, es, bueno, esto, el sistema, como va, como se enseña la certificación, le damos una balaja de póker, con esos números, y el equipo, las cuatro o cinco personas, se ponen en el círculo, y dicen, a ver, el módulo de lo uno, ¿cuánto os cuesta hacer el módulo de lo uno? ¿Cuán difícil es? Eh, a lo mejor viene bastante fácil, pero a un programa de estudio, o a una persona que no tiene ciencia del examen web, no le resulta fácil. Y yo pongo un dos en la mesa, todos sacamos la carta ley nueva, y pongo un dos, pero, eh, os puedo asegurar que normalmente, como hay multidisciplina del equipo, eh, normalmente se suele, eh, suele ser más o menos una media, ¿vale? Yo suelo sacar un dos, pico pañalos un tres, el otro un dos, el otro un cinco, cuando nos haga uno que saca trece, bueno, esa persona no es experta en eso, eh, entonces, eso nos hace una media, por ejemplo, nos va a costar tres, juntos dentro del brazo. Que al final, ¿qué hago? Desgraciadamente, eso no lo hace. ¿Vale? El que saca el título, es porque es la tarea del videojuego, no nos ha dado ni idea que va, no nos juega esa estimación, el que saca, el que saca la interrogación, o es que necesitan la información para poder estimar la tarea, el que le diga, el que saca la copa, es el que está diciendo, vamos a examinar, porque, vamos, no tengo ya ganas de seguir con esto, ¿vale? Bueno, es cierto, o sea, yo tengo la baraja de, de tres maneras, y bien, eso es así, bueno, y algo más. Entonces, esta gente estimada, pero, este es que no venía, este es una media, sino que quería decir programing, y el 3 programing, como he comentado antes, lo que estimada es día de trabajo por cada dos programas de resultados. Yo creo que tú dices en España, mi equipo tiene seis personas, y tres trabajadores, que están pasando en parejas, y te dicen, pues no estoy viendo el proyecto, porque seguro que este va a llegar, como bueno, depende de la venta de la tuya. Bueno, después de otro rollo de resultados, seguro que os suena, por menos, que pasaba algo cuando vayáis a entrevistas, y lo que quiero que, te quedé claro, es por qué estoy vendiendo esto, por qué estoy pidiendo que uséis cosas sobre metodologías ángeles, porque siempre habrá alguien que no quiera buscar mejorar lo que hace, y se quedan con sus ruedas cuadradas, y están diciendo, estamos muy ocupados, no queremos hacer nada, pero ya hace tres años he conseguido tener esto en la empresa, y la verdad que las cosas van muchísimo más rodadas, desde el largo del entonces, el equipo trabaja mejor, el equipo está mucho más presente, y resultaba muchísimo mejor. Me gustaría poner un vídeo de una serie que se llama serie con varios, no sé si se la ha llegado aquí, pero, es una serie sobre informáticos, bueno, de cancionarios, de start, asignado, lo recomiendo para qué es, tiene alguna parada que, espero que hagan un esforzado intelectual por evitarla, además en inglés, no he encontrado ahí en español, pero en vez de colocar la parada que nos vamos a quedarnos, por favor, como vais a ver, un tabaito de school, pero lo que hagan, vamos a enseñar, y vas a ver como, el resultado de una gestión predictiva, una gestión clásica, lleva a los otros actores, a los dos del equipo, del equipo de start, a que hicieron, hicieron, exactamente la misma cosa. Entonces, uno pensaba que, en la tabla que resultaría, y uno pensaba que resultaría elegirnos los dos a igual. Por eso, el problema es igual, voy a ponerlo, pero lo hice. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo se desarrolla el grupo con un cliente que ha emocionado, como tú has dicho? Que no quiere implicarse? ¿Cómo es complicado? ¿Cómo es complicado? ¿Cómo es complicado? Lo que ocurre, lo que yo suelo hacer es meterle las dudas sin que se dan cuenta. Yo lo escribo todos los días, como si estuvieran dentro de la reunión. o cuando terminamos un sprint, me envío, oye, tenemos esto, para que lo revisen, igual que si fuera dentro del equipo, digamos que lo suelo engañar un poco, pero lo meto dentro de la rueda, vale, para que estemos todo el equipo, ok, vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces eso es todo, espero que no haya sido muy pesado y espero que cuando os pregunten en una entrevista de trabajo qué es la gestión o si has trabajado alguna vez, digáis no, pero sé lo que es, va a ser. Muchas gracias.